Simón, yo... ¿Te acostaste con el vereda? ¿Qué pensás? ¿Y tú? Dímelo tú. No. No me acosté con él. ¿No me estás mintiendo? No, Simón, no te estoy mintiendo. En un momento pensé que me he traicionado, Lula. Antes de que llegara ahí, me decía que... Que si tú me hubieses engañado, Lula, nunca. Nunca nada habría vuelto a ser lo mismo entre nosotros, más si yo no. Ya, pero Simón, yo igual no te puedo mentir a ti. Y yo anoche estaba muy enrabiada, ¿entendiste? Estaba picada y... Sí, sí, sí. Yo te estuve esperando acá. Sí, me sentía sola, ¿cachai? Y me puse a tomar más de la cuenta. Pensé que tú no me querías y entonces yo no sé... Entonces... Entonces... ¿Estuviste a punto de hacerlo? Claro, eso... Estuve a punto de hacerlo. Ya, pues. ¿Qué le te separarías, Alfredo? ¿Qué? ¿Vas a salir de esa casa? Tú eres mi mujer y vayas a vivir conmigo. Me da lo mismo lo que llega el viejo. Tú vayas a agarrar tus cosas y vayas a salir de esa casa, ¿está? No estaba muerto, andaba de barrancón. Yo no sé si reírme o llorar, si es una fiesta o un funeral. Yo no sé si es mentira o verdad, ¿dónde está el muerto que fuimos a enterrar? No estaba muerto, andaba de barrancón. ¿Cuál es el pecado que quise enterrar? No estaba muerto, andaba de barrancón. ¿Cuál es la historia que quise ocultar? Yo no sé si me puedo equivocar, con esta historia me tratan de engañar. En este pueblo me quieren enterrar, por mis pecados no me puedo escapar. No estaba muerto, andaba de barrancón. ¿Cuál es el pecado que quise enterrar? No estaba muerto, andaba de barrancón. ¿Cuál es la historia que quise ocultar? No estaba muerto, andaba de barrancón. ¿Vos querís que yo vuelva a vivir a la casa del viejo? Obvio, obvio, por supuesto que sí. Pero si el viejo piensa que nosotros dos... Es la cuestión del otro, si por si no no te guardarías. No, no, de eso me encargo yo. Lola, tú tenés que salir de esa casa ahora. ¿Me has seguido, no? ¿Ya? Sí, si es lo que tú querís. Sí, pues es lo que quiero. Chavo, en un momento pensé que te iba a perder para siempre. Ya, sí, amor. Vos cachés que si yo hago lo que tú me pedís, le voy a romper el corazón al rame. ¿Qué te importa el brea, Lola? Lola, él ni siquiera está enamorado de ti y él está enamorado de la Elisa. Sí, sí, pero no se puede jugar con esas cuestiones. Es cruel, me, caché. Mira, mira, a ver si me sigue. Tardo o temprano nosotros nos vamos a ir de aquí y el brea se va a quedar solo. ¿Ya? Así son las reglas de la día, así te has planteado el juego, ya. Ven, ven, anda a buscar tus cosas y yo te voy a estar esperando en la casa. Ya. Te alabamos, señor. Bueno, espero que después de la lectura de esta parábola hayan pispado algo sobre el matrimonio, vos chiquillos, ¿ah? Sí. Mi padre, sí. Sí, porque el matrimonio no es una chacota, ¿no? Aquí los casados pueden decirlo, ¿verdad? El matrimonio es uno y es importante y la idea que sea para toda la vida sea forever, never, together, come ever. ¿Entiendes o no? O sea, es como la sentencia perpetua. O sea, usted tiene que apechugar hasta el final, juntito. Y nada de que, ay, que esta cuestión no era como yo pensaba, que, ay, que me estoy tirando pa' colina, que me estoy pegando la arrugada, que me gusta otra mina. ¡No, po! Esto es para toda la vida juntitos, amándose, cuidándose, ¿me entienden o no? Y si tienen ganas de pegarse una arrugada, una reculada, tienen que decirlo al tiro, ¿me entienden o no? Ahora o nunca. No, no más, nunca, no. Bienvenido, Pereira. Hasta que se ve el lindo. Bueno, ¿aceptás como mujer a Amelia Soto en la buena, en la mala, en la dura y en la madura, ex, ex, ex? En todas esas. Sí, pues, si me veo que estoy aquí, vos qué. Y tú lo mismo, a ver, ¿aceptas como esposo a este guaso bruto pa' toda la vida? Sí, padre, acepto. Bueno, coloques, el colo es que tenga vida. Los declaro marido y mujer. ¡Fa! ¡Fa! ¡El pedazo! ¡El chavo! ¡Fa! 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 Ya, chiquitito. Oye, esta que sea lindo, los cuatros. ¿Ya estás nervioso, chico? Ya, ya. Ya, chiquitito. ¿Aceptas por mujer aquí a Sofía Reynoso? Con los un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, encarguito. Por el resto de la vida. Si te arrepentís me avís ahí, pongo. Acepto, padre, sí. ¿Ah? Acepto, padre. Acepto de todo corazón. Está que es valiente. Te he roto un aplauso por el chico. Un aplauso, de verdad, por el chico. Esta es la gente que falta hoy en día, güey. Ya, Sofía Reynoso. Lo mismo para ti. ¿Aceptáis a este chico? Forever and ever, together. ¡Fa! ¡Fa! Contesta, pongo. No, padre, sí. ¿Aceptáis al chico como tu marido o no? Deben ser los nervios. Ya, Sofía, di que sí, di que sí. Bueno, ya, pues, entonces se quedó mudita, se fue para adentro. En los nervios enamora. El silencio toca, así que lo declaro. ¡Marido! ¡No! No. Mi respuesta es no. No, chico, no me puedo casar contigo. ¿Qué? No, padre. ¿Pero por qué? Bueno, cosas mías, pues, cosas mías. Ah, claro, así que por cosas tuyas te vas a ir de un día para otro sin darme explicaciones. Lucrecia, Lucrecia, es por su bien. Entíndame que es por su bien. Se acabó la cuestión. Ya, suélteme. ¡Es por mi trabajo! ¿Qué pasa? ¿Dónde te vas yendo tan apurado? Me voy para siempre. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegué? ¿Ustedes deberían saber qué pasó? Bueno, no sé. ¿Qué es lo que pasó? Chatos que tengo con su jefe. ¿Vos sabés qué? Si yo me voy, hasta ahí no llega el chato. ¡Qué oligarado! A ver, espera, espera. ¿Pero cuál es el problema? El problema de este anillo, don Ángelo. Este anillo de porquería que no se me sabe con ninguna cultura. Es como una maldición. Mire. Mire. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Ah! Se acabó el problema. Yo no sé. No, no, Sofía, Chiquitito. Sofía, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? No, Sofía, tiene toda la razón. Su palabra me hicieron reflexionar y no me puedo casar contigo, Chiquitito. No puedo. No, Sofía, no puedo. No, Sofía, la culpa la tengo yo ahora. Pero no, no, no. Tú no me podías sacar de mí, por favor, Sofía. No, no, nada contra ti, Chiquitito. Por favor, algún día perdóname, por favor. No, por favor. Pero tú sabes perfectamente que mi corazón está en otro lado. No te vayas, no te vayas. ¡Yo te vayas! Un mazo de agua. ¡Vamos! ¿Y qué era fácil? ¿Y cómo hizo eso, don Ángelo? Mira, yo he tratado de hacer de todo, pero no he podido. ¿Sabes qué? Hasta la Altagracia intentó ayudarme. ¿Ah, la Altagracia intentó ayudarte? Sí, sí, pero fue inútil. Es que todo está acá, Reinaldo. En la cabeza, ¿me entiendes? No, no entiendo. Estabas tenso, problemado. Por eso no pudiste sacarte. Oye, no sabes lo agradecido que estoy. No sabes cómo agradecer. ¿Cómo lo puedo agradecer? Mira, cuando yo necesite un favor, tú me lo vas a hacer. Ya. Toma. No, 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 no. No quiero saber nada de esa cuestión. Nos vemos, Reinaldo. Sí, claro. Oiga, quedo en deuda con usted. Cuidado en lo que quiera, cuando quiera. Ya están todos avisados que se canceló la celebración del matrimonio. Toma, chico, tómate. No quiero, no quiero. ¿Cómo puedo hacerme esto? No, no entiendo, no entiendo. Este va a ser el día más feliz de mi vida y todo se fue a la misma cresta. Niño, pare de llorar. Pare, pare, tranquilo. Es que no puedo, no puedo, mamá. Es como una pesadilla. No entiendo nada, no entiendo. Los niños, ¿dónde están? No te preocupes por los niños. Chicos, están con la vecina. Son tan chiquititos, no entienden nada. Ay, no entiendo, no entiendo. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué hice mal? Explíqueme, por favor. No dijiste nada malo, hijo. Ella es la que está echada de la cabeza, entiéndelo. Yo te entiendo, hijo. A ti te pasó lo mismo que a mí me pasó con tu padre. Uno cree que está haciendo las cosas bien. Y de repente se da cuenta que le están acerruchando el piso y la traiciona ahí. Yo tengo que ir a hablar con ella porque yo sé que ella va a volver a mis brazos. Yo estoy seguro que voy a hacerte en la sofía. ¿Qué voy a hacer? Ay, por fin. Por fin, mi chivito. Ahora somos marido y mujer. Claro. Tú eres mío y yo soy tuya y nunca más nadie nos va a poder separar. Te tengo un regalo de matrimonio. ¿Ah, sí? ¿Y qué sería? Yo, pues. Nos vamos a ir al tiro para arriba, ¿ya? ¿Quiere sacarse usted el traje de novio o quiere que se lo saque yo? No, no, no. Sin nada de esa cuestión es hora, Meli. ¿Ya? Está a la hora de almuerzo y pomiso sagrado. ¿Perdón? ¿A que no escuchaste? Que estoy muerto de hambre. Así que, por favor, partita de la cocina y me trae un sangurucho de pernil y una cerveza para componer el cuerpo. ¿Ya? ¿Me entendiste? Hay nada de bulla, por favor. Hay que se me parte la cabeza. ¿Te quedo claro o te mando una cartita? ¿Ya? Ya. Al final no va a haber fiesta. Así que pensé que podíamos ir a almorzar al quitallanto. ¿Qué estás diciendo? Me voy, Rami. Me voy a la casa de mi papá. Parece que no escuché bien. ¿Qué dijiste? ¿Te la querés dar de pilla conmigo? Si yo no soy nada angel como toda la gente cree. ¿Ya? Y sácate los zapatos que no quieres que vuele una mosca aquí en la casa. Pero, oye, bienvenido. Te desconozco. ¿Te cambiaron? No. No me han cambiado. Y si seguís hinchando, voy a cambiar. Y te voy a arrepentir. ¿Escuchaste? ¿Ah? Mi chivito. Mi chivito, mi chivito. Míreme, soy su merced. ¿Ve? Su merced, su merced. Sí. Sí. Y a mí me enseñaron bien clarito en la montaña. En el pololeo, cariño. En el matrimonio, azote nomás. ¿Ya? Para que vaya aprendiendo quién manda ahora. Oye, no llevamos ni media hora casados. ¿Ya me querís pegar? El papá no tenía razón cuando me dijo que cómo me iba a casar con un cabro chico y bruto como tú. No me provoquí, ¿ah? No me provoquí. Ya, y partiste ahora a buscarme una cerveza. ¿Ya? Y no quiero quejas ni lloriqueos. ¡Nunca me debería haber casado contigo! ¿Qué dijiste? Nada. Nada. Así me gusta. Calladita y respetuosa de su hombre. Ya. Ahora chame una cervecita y... ¿Qué te dije de los zapatos? ¿Ya, pues? Sí. Eso es. Sí. Eso es. ¡Cabroso! 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 ¿Por qué? Porque lo de anoche nunca tenía que haber pasado, ¿me cacháis? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si lo que pasó está bien, Elisa. No te tenés que sentir culpable. No pasó nada malo, al contrario. No está bien, está pésimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no te quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te quiero? ¿Por qué no te quiero acercarnos? ¿Hablaste con tu hermano? Sí. ¿Fue eso? ¿Le contaste lo que pasó y él te está convenciendo de hacer esto? ¿Ah? ¡Nada que ver! ¿Cómo que nada que ver? No tiene nada que ver. Sí, fue él. Él que cree que tiene derecho a manejar tu vida como él quiere. Tú le haces caso por la cresta. Mira. Anoche. Fue la noche más feliz de mi vida. De verdad. Estuvimos más cerca que nunca. No entiendo por qué te quería ir ahora. No me hagáis más preguntas, ¿quiere? Espera, espera. Mira. Yo ya te perdí una vez. Y aprendí a vivir con eso. Pero si te vas y ahora... Se acabó. Y va siempre. Ay, es que hume, es que hume, hume. No, 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 padre. Está bien, está bien. Justamente yo necesitaba hablar con alguien. Si usted tuviera un minutito para mí. Mira, un buen pastor como yo siempre tiene un minutito con una ovejita como usted. Dale. Lo que me gustaría hablar con usted tiene que ser bajo secreto de confesión, eso sí. Bajo secreto de confesión. Mejor, porque hay yo que el loro. Bueno, mire. Resulta que yo llegué a este pueblo y me enamoré de la mujer más vindicada. Cuéntame una nueva, dímelo a mí. O sea, bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que ella cree que yo soy el diablo, padre. ¿Cómo va a ser el diablo? ¿Cómo va a ser el diablo? ¿Cómo va a ser el diablo del pueblo, pavola? La verdad que yo sé que es para la risa, pero a mí me resulta muy inconveniente todo esto. Ustedes se imaginarán. Ella me evita, no quiere hablar conmigo. Anda escapándose. ¿Cree que yo me voy a llevar las almas al infierno? ¿Se da cuenta? Una de las colas de flechas. Una de las minas para volar. ¿Y quién es esta otra? Alta Gracia. Ay, tan rica que en la flaquita salió loquita, pobrecita. ¿Cómo va a creer que existe el mandín, cabrón o no? Ahí se equivoca, padre. Ah, ¿por qué? ¿En qué? De que yo llegué a este pueblo han estado pasando cosas que son realmente extrañas. Sí, como qué, qué, qué tanto, qué. O sea, que está diciendo que el diablo existe eso, ¿verdad? Sí. Y lo peor de todo es que yo creo que yo estoy trabajando para él. No, 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 no. Chántate, chorizo, chántate. Ya que esta mina te lo quita una cuestión. Pero parece que la cosa es media pegajosa. ¿Cómo puede ser que crean una ignorancia así en pleno siglo XXI, pobre? Yo sé que es difícil de explicar, padre. A mí me contrató una persona que se llama Adriano del Ponte. Es muy, pero muy poderoso. Yo apenas lo conozco, he estado con él dos veces. Después he hablado por teléfono con él. Y yo pensé que todo estaba bien mientras yo cumpliera los encargos que él me daba. Pero ahora... Ahora, ¿ahora qué? Ahora yo me he puesto a pensar que realmente yo lo no conozco bien. Él es un hombre extraño. Un hombre muy misterioso, ¿me entiendes? ¿Qué pasaría si mi jefe fuera en realidad? ¡Ya! 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 ¿Sabes lo que pasa? Que este pueblo es muy raro. Entonces tú te enganchaste con una mina que es más rara que... ...que yo vino de gato y te enamoraste y estás peleando al calde. Eso, ¿me entendí? Sí. Sí. Lógico lo que está diciendo. Sí. Pero usted es sacerdote. Cree en Dios. Ha leído la Biblia. Y usted sabe que en la Biblia se reconoce la existencia del mal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero uno no puede dar certeza de, por ejemplo, el diluvio de los 40 días. Uno no tiene constancia esa cuestión. ¿Me entendí? No es cierto. Usted está cuestionando las Sagradas Escrituras, padre. No. No. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que a mí una vez de cabrón chico me dijeron... ...que cuando uno se aleja de Dios... ...se acerca al diablo. Aparece el diablo. Si fuera así, padre... ...en este pueblo estarían todos condenados. Todos son unos pecadores. ¿Cómo sabe usted si el diablo anduvo por estos lados hace tiempo? Y ahora quisiera volver. ¡Ya! Ya, 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 ya. Se acabó el minuto de confesión. Se acabó esta cuestión. Yo no voy a hablar cosas tan repelúas aquí en el baño de la pensión. ¿Me escuchaste? Además, mi cuerpo necesita un break. ¡Ya, ya! Está bien, pero padre, le voy a pedir, por favor... ...que escuche lo que le acabo de decir. Y que busque en la Biblia... ...a ver si encuentro alguna respuesta. Con permiso. Volví, Lucrecita. ¿Y tú creí que te voy a recibir con los brazos abiertos... ...después que me trataste como un perro sarnoso? ¡No te quiero en mi pensión! ¡Nadie me trata como tú me trataste a mí! Pero si era por usted que me ha ido, porque es para no hacerle daño. Yo nunca te pedí, cariño. ¿Acaso creíste que me ibas a hacer sufrir porque no me respetáis? Pero no, ¿cómo se le ocurre decirme eso? Lucrecita, yo a usted la respeto. Más que a nadie en el mundo la respeto. ¿Y por qué te estabas yendo entonces? Para no matarla, po. Era usted la próxima muertita del pueblo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es el dolor? ¿Qué cree usted? Pero que sale de aquí. Oye, sale, sale, sale. ¡Suélteme! Pero, pero, ¿qué andas buscando? El maldito contrato que firmó con el Colubo. Pero que te volviste loca igual que tu madre. ¿Y por eso se aprovechó de ella anoche? Y para hacer lo que hicimos se necesitaban dos. Y harto bien que lo pasó conmigo. Es un viejo maldito, pero no se va a salir con la suya. No voy a dejar que se siga aprovechando de ella porque lo quiere. Sí, ¿tienes miedo de que me prefiera a mí y te deje de proteger? Voy a encontrar ese maldito contrato. Vamos a ver si sigues creyendo que se la puede ganar toda, viejo maldito. Ese contrato está muy bien escondido. No lo vas a descubrir jamás. No lo vas a encontrar. Si no lo descubro yo, lo va a descubrir el Colubo. ¡Seas ridícula! Hay una cosa que no sabí, viejo desgraciado. El Colubo está en el pueblo. ¿Qué? ¿Ya vino a buscarte? Pero no me pudo llevar. Se le escapa un pequeño detalle. Y es que me tengo que ir por mi propia voluntad. Y como yo no me pienso ir de aquí, al que va a terminar llevándose es a usted. Y mientras antes encuentre ese contrato, mucho mejor. Porque antes te va a ir al infierno, viejo desgraciado. Todo por culpa del anillo que usted me haya regalado, Lucrecita. Es que lo tuviera y a terminar matándola. ¿Estás seguro? Sí, claro, segurísimo. Gracias al cielo que me encontré con ese caballero con don Ángelo Otero que me ayudó a sacármelo. No sabes lo agradecido que le estoy. ¿Pero estás seguro que era y tú? Tú te viste tu cara en las visiones. Sí, pues. Y para que se cumpla tiene que estar todo igualito que en las visiones, ¿me entiendes? Y mire, ya no tengo nada, así que estamos libres. Ay, es que no lo puedo creer, por Reinaldo. ¿Qué razón podrías tener tú para matarme? Vaya a saber uno, por Lucrecita. Las vueltas que tiene el destino tiene más vueltas que un tornillo. Es como lo hacía, ¿eh? Me clavaba ahí un cuchillo, me pegaba ahí un balazo. Ya, no se me ponga escabrosa tanto y le gusta el detalle cochino. ¿Entonces don Dionisio no se va a morir nada? No, que yo sepa, no, nunca lo he visto en las visiones. Si todo lo invertí para no decirle la verdad, pues ya. Ay, igual, a mí me gustaría que tú recuperaras ahí el anillo para botarlo, no sé, esconderlo por ahí. Porque después si eso anda dando vueltas, cualquiera podría eliminarse conmigo. Pero es que cualquiera no iba a ser, iba a ser yo, ¿me entiendes? Igual, por seguridad, tú me entendí, ya. Bueno, si a usted la deja más tranquila, yo voy a hablar con don Ángelo. No creo que tenga problemas en ayudármelo, ¿eh? Y después no olvidamos el asunto, ¿eh? Y esta noche salimos a celebrar usted y yo, ¿eh? Lo crecí. Y a ver si me matáis, pues. No. Pero de placer. Padre, ¿estás solo, solo, solo? ¿Sí? ¿Y no va a venir nadie a verlo? No. Permiso. Es que sabe que necesita hablar con usted una cuestión súper tremenda que está pasando, oiga. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Le pasó algo al chico? ¿No? ¿Qué pasó? No, es que... Es de nosotros, padre. Todo el mundo lo sabe. ¿Qué? O sea, es una sensación que tengo yo, ¿me entiendes? Que todo el mundo lo sepa. O sea, yo siento como que todo el mundo me mira así, como que se me ocurre que hablan de mí. Uy, muy perseguido, raconcito. Ya, siéntate aquí, va. Si usted tiene una explicación, en psiquiatría se llama el paranoiqueo. No, padre. Padre, no, no hay que ver. El Romilio nos escuchó anoche hablando en la plaza. O sea, el sapo. ¿Sí? ¿Estás segura? Sí. Incluso habló conmigo. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? No, pues padre, se lo negué todo. Le dije que era un malentendido nomás. Pero es que yo... No sé, ¿usted cree que me creyó? Bueno, ojalá, pues si no yo no voy perdido, Iván. Bueno, yo también, pues padre. ¿Sabes que yo me arrepiento a veces de sentir lo que siento por usted, padre? Porque yo creo que anoche no le debería haber dicho nada. Escucha, Angelito. Mira, a mí en toda mi vida nunca me habían dicho palabras tan lindas como las de anoche. Si no hubiese sido por la Rebeca, anoche hubiese estado muy, pero muy, pero muy bueno. Padre, yo creo que en el fondo la Rebeca fue una salvación. Que fue Dios el que la envió para interrumpirnos. Bueno, pero... Pero ahora no hay nadie que pueda interrumpirnos. No, papi. Ahora estamos solos y no hay nadie que nos esté mirando. No, pues nadie. Está puro Diosito allá arriba nomás que nos está auspiciando, así que... Sí, pues por eso mismo, padre. Por eso mismo si él es el que importa, pues padre, a lo mejor... Él nos va a enviar a otra persona para que no suceda lo que no tiene que suceder, padre, por favor. Ay, señor, sabe que ya... Yo... Yo voy a ir a ver cómo sigue mi crema, ¿ya? Sí, miren quién llegó. ¿Ya era hora, ya, po? Ay, ya, porro, mira, no me retí, que me duele tanto la cabeza. Eso... ¿Cómo no te balé en la cabeza y te pasaste toda la noche en farra, ah? ¿Me trajiste algo para comer que sea o no? Uy, se me olvidó. Es que mira, con todo el jaleo que hubo, mira, primero se murió el vedeto, ¿cachai? Después el matrimonio de mi ama. Ni me acordé, po. Ni me acordé, ni me acordé, bonito, súper bonito. ¿Qué onda, Romilio? ¿Qué onda? ¿Por qué te voy a poner mala onda? Porque salió un ratito así, chiquitito... No, es que ¿sabes qué, Rusia? No, para. Yo pensé que la idea era que nos divirtiéramos juntos, ¿me entendí? ¿Era la gracia o no? Mira, mira, ¿por qué no me traes algo para componer la caña, por favor, mi amorcito? Ya, me siento mal. Yo te prometo, por Diosito santo, que después hablamos los dos, ¿ya? Ya, ¿y tú con qué plata querés que yo te compre algo a ti? Ay, no sé. Ay, que me siento mal, píjole, fíjole, chiquita, píjole. ¿Cómo anda con las defensas bajas? Capaz que no sé ni cuenta. Ay, Dios mío santo, pero anda luego, que me siento mal, por favor, ya. Amor, amor, a ver. Uf. Es que tenía ganas de verte, por fin vamos a poder pasar las noches juntos, de nuevo. Ya, pero cuidado, porque con la cuestión de lo trozo, el viejo hace mucho más bajo el chat. El viejo, olvídate, el viejo lo tengo comiendo aquí. Ay, no te va a quedar. Oye. A ver. ¿Qué? Cuálate un poquito, ¿qué es? Sabéis que igual... Para mí fue una tortura todo este tiempo en que pensé que... Que quizás te podría ir acostado con la brea. Igual perdóname por haber desconfiado a ti, Lola, pero sabéis que es lógico, o sea, ponte en mi lugar. Sí, 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 ya, pero no me pidáis perdón por eso, pero en serio. ¿Por qué no? Porque, bueno, porque yo también desconfí de ti, pues, Iván. Bueno, pero es lógico, está bien, de la flaca, de la altagracia, olvídate de ella. Para mí la altagracia es lo mismo que el brea es para ti, ¿me entendés? No es nada. O sea, una mujer que se pare de imbéciles, no se paren, por Lola. ¿Ya? Sí, yo voy a ordenar mis cuestiones. ¿Después? ¿Qué? Pero no, pero hazlo después, pues, no. Es que quiero hacer nada ahora. Pero dame unos cariñitos ahora. Sí, no, no. Los cariñitos, o sea, hace tanto tiempo que no estamos juntos. Ya, ya. La maleta se fue, la maleta se fue. ¡Ya, Simón, párala! Oye, no me gusta verte así. Entonces, ándate. No tengo la culpa de lo que pasó, Radamés. Te dije que esta mujer te iba a hacer sufrir. Pero has dicho lo mismo de cualquier mujer. No, yo habría sabido perder contra otra mujer. Pero ella te usó, te engañó y tú no me quisiste escuchar. Bueno, ahora tampoco te quiero escuchar. Tesoro, ¿qué tengo que hacer para que me creas que ella no es la verdadera Elisa? ¿Vas a seguir con lo mismo? Sí, voy a seguir con lo mismo. ¿Qué pasaría si yo te dijera que la verdadera Elisa está viva y que yo sé dónde encontrarla? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué onda? ¿Por qué te ponías así? Oye, perdona, pero es que me siento mal, ¿cachai? Me siento súper mal. ¿Por qué? Porque me da pena el Radamés, ¿cachai? Me da rabia haberlo tratado tan mal. Que haya quedado tan pésimo después de que me fui, ¿cachai? Mira, ¿sabés qué, Lola? Si el Brea quedó pésimo, ya es problema de él. O sea, tú se las cantaste claras. ¿Entendís? Si él se pasa rollo, bueno, es asunto suyo. Rigolito me dijo que habías vuelto. Sí, pues. Mi matrimonio se fue a la cresta. ¿Cómo que se fue a la cresta? No me haga preguntas, ¿quieres ya? ¿Tú sabes qué pasó? ¿Sabes lo que pasa, papá? Es que... ¿Para qué estamos con cuestiones? O sea, mi hermana nunca se enamoró del Brea. ¿Pero cómo mira cómo está? Bueno, sí, está un poco alterada, pero... Bueno, por los acontecimientos. En todo caso, no quiero que esté cerca de tu hermana. ¿Entiendes por qué te lo digo, no? ¿Qué estás diciendo, a ver? Mira que yo no confío en Antti. Ah, pero sí confío en la chascona mentirosa. No, no confío en nadie. ¿Sabes lo que te pasa a ti? Que te enamoraste de esa mentirosa. Y estás aterrado de susto. Te estoy ofreciendo que vayamos a ver a la verdadera Elisa. El amor de tu vida y no quieres. ¿Me puedes decir qué idiotece estás inventando ahora? No estoy inventando nada, Rigoletto sabe. Él me dijo que sabe dónde vive la verdadera Elisa. Bueno, no te creo. ¿Sabes por qué? Porque si fuera verdad no me lo estarías diciendo. Sí, puede ser. No sé por qué te estoy contando esto. A lo mejor es porque prefiero competir con la verdadera hija de don Dionisio y no con esa impostora. Pero bueno, quédate ahí acostado. No me creas. Siempre es más fácil ser cobarde en la vida. Ya, pues chico, reacciona. Necesito que me tendáis, hombre. Ya, ya, ya. Ya, Romilo, ya. ¿Sabes qué? Perdona, pero ando con la cabeza en otra parte. ¿Qué vaya a querer? Sé que necesito una sal de fruta. Fijaos así porque no tengo ni uno, ¿ya? Romilio, sácala tú mismo. Es que no tengo ánimo de nada. Con ese ánimo mejor te caes en la casa, pues, compadre. Ni siquiera te hayas sacado el traje de novio. No, pues. Si no me lo voy a sacar, pues, y no me lo pienso sacar porque yo de ahora en adelante me lo voy a dejar puesto hasta para dormir. Ay, pa' qué tanto, compadre, oye. Es que mira, yo sé que la Sofía se va a arrepentir de lo que hizo y va a volver y cuando vuelva yo tengo que estar listo, ¿me entendí? ¿Por qué no es que hacemos? Mira, yo ya estoy... ¡Pero, compadre, eso pueden pasar meses, pues, compadre, años, no sé! Bueno, pero no importa, amor. Yo le voy a esperar todo lo que sea necesario. Y vos la podrías perdonar, ¿eh? Si lo que hizo no tiene nombre, pues, chico. Sí. Sí tiene nombre, Romilio, y se llama error. Mira, la Sofía se equivocó porque se sintió presionada, pero yo sé que ella va a volver, va a volver a abrazarme, a estar conmigo, con su hijo y... Y ella va a volver, ya voy a ver que va a volver. Ya, ya, ya. Venid y vamos todos con flores a María, con flores a... ¿Va? ¿Y esto? ¡Ah! ¡No! ¡No, no, 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 por favorito! ¡Por favorito, no, no! Ven, 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 aprovechemos que no hay nadie en la casa, ya y no hacemos cariño. No estoy tan seguro tampoco, acuerden que mi viejo nos sacó la tremenda foto y te prohibió que te acercara. Sí, pero dijo que nos metiera tu pieza, pero no habló nadie, ya damos... No, ya que nos pueden pillar. ¿Quién nos va a pillar? Vámonos a la pieza. No, ¿por qué no te toca algo en el piano, mejor? ¿Y por qué no te toca a ti? Mejor ya damos... No, no te pongáis para todo, que vayáis a perder toda la... ¿Qué? ¿Pero qué pasa? Quiero que toquéis algo en el piano, ya. Ya, 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 pero después me de habernos besado... Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Cuando se te mete algo en la cabeza no hay quien te lo saque. ¿Qué quieres que te toque al piano, mamá? Ay, no sé. Para Elisa, ponte tú. Para Elisa. La verdad. ¿Qué onda? ¿Qué nos vino esta cuestión? ¿Viste? Sí, no sé, deberíamos ir a la pieza a buscar ahorita. Ay, ¿qué es esto? No lo sé. El contrato. ¿Pero qué te pasó? Ay, pues te dije. ¿Qué pasó? Ay, me atacó. ¿Quién? No me digas que ella... Ella no. ¿Cómo se te ocurre? Él. ¿Él? Sí, el insaciable. Dios mío, señor. ¿Pero por qué nos impones esta cosa? Ay, no. Ahora quiero que confíes plenamente en mí y me cuentes qué fue lo que te hizo ese degenerado. Ay, no, por favor. No me pidas que te cuente eso, Armando, porque después me vas a ver como si yo fuera una mujer sucia. Pero yo te juro que no, Lila. No. ¿Qué fue lo que te hizo ese insaciable? Ay, me besó apasionadamente. ¿Y qué? ¿Y qué más? Me acarició la espalda. Toda. ¿Toda? Toda, toda la espalda. ¿Toda? Toda la espalda. Fue tan terrible que me jacé a un más grande, Dios mío, por Dios. No. No digas eso, Lila. Solo Dios sabe lo buena que es. Deberíamos denunciarlo. No, 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 no. Me muero de vergüenza que alguien más que tú y yo y el padre Benigno sepan lo que me pasó. Esto lo tenemos que solucionar entre los dos. Yo estoy segura que Dios, en su infinita misericordia, nos va a ayudar. Ay, fue tan terrible. Ay, horrible, horrible, horrible. ¿Qué? El contrato, el contrato del viejo del ponte con el viejo, me seguí, ¿o no? Pero, espérate un poco. Escúchame, a ver si me seguí. El pri, el cri, el pis, el pis. Que está en italiano, no entiendo nada. ¿Yo va a ser italiano en latín? Bueno, no importa lo que sea. El papel era importante, me seguí, ¿o no? El contrato, somos ricos, Lola. Ay, pero ¿por qué amas ser ricos, Simón? ¿Estáis rayando la pava? No, no, no. El ángelo Botero dijo que mirar cualquier billete por este papel me seguió, ¿no? Rico, Lola, ricos. O sea, o sea, que nos vamos a ir de este pueblo de una vez por todas. ¿De una vez por todas? ¿En serio? Con los bolsillos llenos de billete. ¿Ah? De seguido, ¿no? Lolita, Lola. Como rico. ¿No te parece que estás tomando mucho, chico Tapia? No, 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 sígame, otro salito más, don Sofaron, por favor. Que esto es lo único que me hace olvidar, olvidar. ¿Olvidar? ¿Olvidar qué? ¡Si ya se me olvidó! ¡Ah! Mucho, viejo. Chico, chico, Chico Tapia. Si ya se te olvidó, anda, acostáte, te caes dormido, te sacas del traje novio y dormís como los angelitos. ¡Ay, ya me acordé! ¡Ay, traje novio! ¡La Sofía me abandonó! ¡La Sofía! ¡Ya no hubiera gustado aquí celebrar toda la noche de boda! ¡Por Dios, que soy desatirado, Reinaldo! ¡Ah, le recordaste la noche de boda, pues, hombre! Mira, chiquitito, oye, escúchame, mírame, mírame. Se me acaba de ocurrir una excelente idea para que no te quedes con las ganas de pasarlo bien esta noche. Mira, ¿por qué no nos vamos para la pensión y yo te doy la noche de bodas que no te va a dar la sufrida? ¡Como un regalo, ¿ah? ¿Se entiende? ¡Regalo! Eh, chico, aprovechala, hasta andando, pues. La Lucrecita, la Lucrecita, espete, está en cuestión. Esta oportunidad no la hay a tener dos veces, aprovecha, aprovecha. Yo te lo agradezco, Lucrecita, pero mi mano, esta hueva que tengo aquí no va a volver a tocar a una mujer hasta que vuelva la Sofía. Y si no vuelve, y si no vuelve, si no vuelve, no me voy a morir, me espera. Sí, está bonito, muy raro, ya. ¡Como un regalo, chiquitito! ¡Lencio! ¿Estamos solos? ¿Dale, los quieren? Sí, alguien los quiere, yo tengo una idea. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿En qué haces ser esta casa, tú? Quiero hablar contigo. Rigoleto no tiene nada que hablar con el carpintero del pueblo. Desde Elisa. ¿Y qué te podría decir, Rigoleto, a ti sobre la Elisa si tú eres su marido? Bueno, es que... Eso mismo creía yo hasta ahora. ¿Hasta ahora? Sí. Mira, a lo mejor lo que te voy a decir te va a parecer ridículo, pero... Bueno, yo tampoco estoy tan seguro. Pero mira, supongamos una cosa. Supongamos que la mujer con la que me casé no es la Elisa. ¿Qué? Déjame terminar. Supongamos eso. Y supongamos también que... que tú sabés dónde está la verdadera Elisa. ¿Tú me llevarías ahí donde ella? ¿Sí? ¡Yeah! Ya, 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 sin tirar. Sál, leave, sale. Ya, ya, tranquilito, tranquilito. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, ustedes! ¡Somos niños abandonados! Adelante. Permiso. Hola. ¿Qué se te ofrece? Oye, ¿todavía corre esa cantidad de plata que me ofreciste por el contrato del viejo? ¿Lo tienes? Acá está. Dámelo. Primero el billete. Bueno, no te imaginarás que yo ando trayendo una fortuna encima, ¿no? Ya, pues, entonces cuando la tengáis, nadie sale, ¿ah? Espera, 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 espera. Hagamos las cosas bien, Simón. ¿Esta cantidad cumple con tus expectativas? Bien. ¿Y cuándo me la entregarí? Bueno, dentro de unos pocos días, pero... Antes tú tienes que firmar justo debajo de la cantidad que yo escribí. ¿Y eso es lo que sería? Para sí, era un pacto de caballeros. Tu firma, yo firmo y se llamo en el contrato. Es solo una firma, Simón. Y vas a ser inmensamente rico. No estaba muerto, andaba de parado. No estaba muerto, cumpleas. Un imperio. Gracias.